Música Amigos sin evidentes tengan ustedes muy buenos días empezamos ya viva mejor el día de hoy miércoles 19 de septiembre y en este canal como ya es costumbre su canal universitario vamos a presentar un tema sumamente importante que está en boga por así decirlo que estamos al día y vamos a hablar acerca de ciertas enfermedades de transmisión sexual pero le vamos a dar un énfasis especial al papiloma virus ¿Por qué razón? Porque últimamente estamos viendo que las estadísticas así lo demuestran está esta infección subiendo su porcentaje de incidencia sobre todo en personas muy jóvenes ¿Por qué? Porque se transmite por contacto sexual y eso hace pues que obviamente las personas que tienen actividad sexual muy activa que generalmente es la gente joven pues se vea afectada por esta infección vamos a ver y a tratar ciertos temas incluidos la vacunación después de estar que parecería parte del tratamiento con un especialista a quien hemos invitado el día de hoy y que presentaré luego quien tiene mucha experiencia en este tema y es el doctor Bernardo Calderón como les dije lo voy a presentar después de un momento así es que vamos a ver antes que nada una nota que tenemos preparada para ustedes acerca de qué es el papiloma virus, cómo se contagia y qué podemos hacer para prevenir, evitar esta infección y si ya la tenemos qué podemos hacer para detenerla, que no siga pues afectando nuestra salud porque algo muy importante que quiero decirles y recalcarles que el papiloma virus se ha demostrado que hay ciertas cepas, ciertas familias de este virus que a la larga después de un tiempo puede producir cáncer en el cuello del útero o en la garganta y de eso vamos a hablar más adelante así es que no se pierdan porque este programa va a estar sumamente interesante recuerden 222-1618 para cualquier consulta que tengan se llama fuera de Guayaquil 04 y nuestras redes sociales Instagram y Facebook están también a sus órdenes así que veamos la nota y ya volvemos Los virus de papiloma humano también conocidos como VPH son un grupo de virus relacionados entre sí pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo existen más de 200 tipos cerca de 40 de ellos afectan a los genitales estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada algunos de ellos pueden ponerle en riesgo y desarrollar un cáncer existen dos categorías de VPH transmitidos por vía sexual el virus de papiloma humano de bajo riesgo causa verrugas genitales el VPH de alto riesgo puede causar varios tipos de cáncer como cáncer de cuello uterino, cáncer del ano algunos tipos de cáncer oral o cáncer en los órganos genitales entre otros cualquier persona que ha sido activo sexualmente puede contraer el VPH pero usted se encuentra en mayor riesgo si ha tenido muchas parejas sexuales o si ha estado con alguien que ha tenido muchas parejas algunas infecciones pueden persistir por muchos años estas infecciones pueden generar cambios en las células que si no se tratan pueden volverse cancerosas en las mujeres las pruebas de Papa Nicolau pueden detectar cambios en el cuello uterino que pueden convertirse en cáncer las pruebas de Papa Nicolau junto a los exámenes de VPH son pruebas de detección de cáncer cervical puedes hacerte la citología vaginal o el examen de VPH en el consultorio de tu médico los controles ginecológicos incluyen la citología vaginal o la prueba del VPH según corresponda la frecuencia con que debes hacerte las pruebas depende de tu edad tu historia clínica y los resultados de tu última citología vaginal o prueba del VPH perfecto muchísimas gracias producción por esa brillante nota como siempre muy ilustrativa bueno voy a presentar ahora sí a nuestro distinguido invitado que ya se los había mencionado al doctor Bernardo Calderón Costales el doctor Calderón fue graduado de doctor en medicina y cirugía aquí en esta facultad de ciencias médicas de nuestra querida universidad católica hizo su posgrado de ginecología y obstetricia en la universidad de Guayaquil es miembro de la sociedad de obstetricia y ginecología del Guayas miembro de la sociedad ecuatoriana de medicina reproductiva miembro de la federación ecuatoriana de sociedades de ginecología y obstetricia miembro de la federación latinoamericana de sociedades de ginecología y obstetricia miembro de la sociedad española de ginecología y obstetricia y fellow del colegio americano de ginecología y obstetricia Y el doctor Calderón tiene su consultorio aquí en Guayaquil, en el Omni Hospital. Doctor Calderón, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días con todos. Así es que lo tenemos de nuevo aquí en su alma mater. Me decía que tenía mucho tiempo que no venía. Mucho tiempo que no venía. Esperamos que venga más a menudo de hora en adelante. Con muchísimo gusto. Bien, vamos a hablar, como yo les había dicho a los amigos televidentes, y usted sí me lo sugirió, acerca del papiloma. ¿Por qué hemos querido dar de nuevo énfasis a esta infección? Porque últimamente, como yo lo dije al inicio, nos estamos dando cuenta que es cada vez más frecuente esta infección de las enfermedades de transmisión sexual. Creo que ahorita es la más frecuente que se da a nivel de las personas que están sexualmente activas, sobre todo la gente joven. Cuéntenos en su experiencia, doctor, ¿cómo usted ve esto en su consulta diaria, en su día a día con sus pacientes, cuando lo visitan y usted se encuentra a veces con esta novedad? Bien, efectivamente, el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual. Pero dentro de las infecciones de transmisión sexual tenemos varias clases por varias causas. Así es. Existen las infecciones por parásitos, por virus, por hongos, por bacterias y por virus. Todas las anteriores tienen tratamiento. Correcto. Y cada vez el tratamiento es más sencillo, es más corto y más efectivo. Claro. Pero con el virus del papiloma humano, Ahí sí no se puede hablar de eso. Por ser un virus, No tiene un tratamiento específico. No tiene cura. Así es. O sea, eso quiero que quede claro. O sea, el momento en que una paciente o un hombre o una mujer tiene papiloma virus, nunca más vuelve a tener curación. El virus no desaparece. No desaparece. Correcto. Nosotros ofrecemos que la lesión que encontramos en ese momento va a desaparecer. Pero el virus no. Va a persistir. Lo que pasa es que va a quedar como que latente, dormido. Exacto. Queda dormido y queda dormido a expensas de la respuesta inmune de cada persona. De cada paciente. Correcto. Si una persona tiene una respuesta inmune buena, podrá bloquearlo y dejarlo estancado, dormido por muchos años. Ok. Si tiene una respuesta inmune mala, el virus se activará espontáneamente, sin necesidad de un nuevo contacto sexual o de mantenerse activa sexualmente. Ah, ya. O sea, claro. El momento en que ya contrajo esa infección viral por contacto sexual, ya de ahí va a depender de cada persona la respuesta de este virus. Exacto. O sea, y también de la defensa que ese organismo ofrezca para ese virus. O sea, vamos a suponer, un paciente inmunodeprimido, o sea, que tiene su defensa, va a... El virus va a presentar... El virus va a ser... Yo le digo algo, el hecho de que a una persona se le diagnostique virus de papiloma humano... Ok. No significa ni que tiene ni que va a tener cáncer. Así es. Lo único que tiene es el virus. Y está obligada a controlarse y a chequearse. Por supuesto, pero por prevención. Si se controla y se chequea, se va a anular todo progreso del virus hacia una lesión premaligna o hacia una lesión maligna. ¿Cuál sería esa lesión premaligna después de que ya hemos detectado? O mejor dicho, empecemos desde el principio. ¿Cómo detectamos que tenemos el papiloma? Va una mujer a su consulta. ¿Cómo usted se dio cuenta de que esa señora tiene el virus del papiloma? ¿Por las verrugas, acaso? La gran mayoría de casos son hallazgos. Ok. Son muy pocas las mujeres que ya van con el diagnóstico. Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque se encontraron una verruguita. Se encontraron un lunarcito en la parte externa de la vulva. Y en los hombres igual, en el pene. En el pene igual a cualquier parte del área genital. Claro. En ambos casos, hombres y mujeres. En los pliegues, en los escrotos, en los labios mayores, labios menores. Dentro de la vagina. En el caso de mujeres, nos damos cuenta porque vemos una lesión ulcerativa. Lo que normalmente la gente le llama una llaga en el cuello del útero. Ya, pero ese es el momento en que usted está haciendo el examen ginecológico. Correcto. Pero, ¿esa paciente sintió algo? No. ¿Verdad? El virus no da síntomas. No da síntomas. Allá es que quería llegar yo. Porque, ¿cómo entonces una mujer puede saber que tiene papiloma virus? Simplemente porque va a una consulta ginecológica. Correcto. Que se supone, doctor Carderón, y corríjame si me equivoco, que una mujer debe hacerse un control ginecológico mínimo una vez al año después de que ha empezado a tener relaciones sexuales. No importa la edad. Como mínimo. ¿Verdad? No importa la edad. O sea, puede ser una chiquilla de 14 años que ya empezó a tener relaciones sexuales. Debe ir a una consulta ginecológica. Una vez que inició vía sexual, debe hacerse controles una vez al año como mínimo. Y si la mujer es menopáusica y ya no tengo marido, doctor, porque ya no me instruo, ya no tengo marido, ya por eso ya no he venido al ginecólogo. ¿Le ha pasado eso? Me imagino que usted le ha pasado. Igual tienen que hacerse los controles. ¿Verdad? No, es más, inclusive las pacientes que han sido operadas y que les han retirado el útero, también tienen que continuar haciéndose una citología, un papanicolado del muñón vaginal. Del muñón vaginal porque la vagina también está, obviamente podría ser presa de cualquiera de estas infecciones, no solamente es el útero. Por supuesto. Entonces, no importa que no se tenga útero, no importa que la mujer sea viuda o que ya no tenga relaciones sexuales, igual el control ginecológico debe de ser mínimo una vez al año. Una vez al año. Es verdad, ¿verdad? Entonces, tenemos que el virus no se elimina. Ok. El virus no da síntomas. Ok. Si alguna paciente dice, ah, es que yo tengo secreción, es que yo tengo picazón, esos son efectos de otro tipo de lesiones, pero no. Por virus de papiloma. Ok. El papiloma no da secreción, el papiloma no produce sangrado, el papiloma no produce en sus inicios, pues verdad, no produce ardor o inflamación, que es lo que las mujeres a veces manifestamos. No, ni ardor ni inflamación. Ok. En cuanto a secreción y sangrado, lo vamos a plantear de otra forma. Ok. Cuando hay una lesión en cuello de útero, la lesión comienza gradualmente y digamos que es una lesión profunda. El cuello del útero, la única forma que tiene de defenderse por sí solo de estas agresiones es generando moco. Ajá. Para recubrirse y no seguirse lesionando. Para defenderse, claro. Cuando este moco, que es un moco espeso, pasa mucho tiempo en vagina, se torna de una coloración amarilla, amarilla intensa, amarillo profundo. Entonces, a veces esta secreción sale y la mujer la nota. Correcto. Y asume que tiene una infección, ¿sí? Entonces, pero no es que ese es el signo o el síntoma clásico de, sino que es un efecto secundario de la lesión. Un efecto secundario y de autodefensa, podríamos decir, de nuestro organismo del útero, que está formando precisamente ese exceso de moco para autoprotegerse. Correctamente. Ok, perfecto. Nos quedó muy claro. Y cuénteme, doctor, ¿y qué pasa si una mujer ya notó la verruga, verdad, y vio que su esposo también tiene verrugas o su pareja sexual tiene verrugas? ¿Deberían acudir los dos a la consulta ginecológica o solamente va ella? Porque usted es ginecólogo y solo ve mujeres. A ver, las mujeres están obligadas a acudir a la consulta ginecológica y los hombres pueden acudir al urológo o al dermatólogo. Ok, perfecto. Ahora, si tienen confianza con su médico ginecólogo, el ginecólogo podría hacer un diagnóstico y derivarlo. Y derivarlo, claro. Podría hacer un diagnóstico y derivarlo. Ok, perfecto. Para que el especialista se encargue de eso. Lo que quiero decir con eso es que ambos deberían de tratarse. Por supuesto. Perfecto. Bien, y con esa idea nos vamos a quedar, amigos televidentes. No se pierdan que ya venimos con nuestro segundo bloque porque este tema está cada vez más interesante. Así es que los invitamos a que vean una pausa y ya regresamos con más de Viva Mejor y el papiloma virus y las enfermedades de transmisión sexual. Ya regresamos. Estas son las imágenes. Esa fue la primera imagen. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Ya estamos de regreso. Estamos hablando acerca de las enfermedades de transmisión sexual y sobre todo del papiloma virus que, como les había dicho al inicio, es una de las más frecuentes que se transmiten precisamente por el contacto sexual. Vamos a hacerle unas preguntas al doctor Calderón acerca de ciertos mitos y verdades que tenemos sobre estas enfermedades. Y mi primer mito dice lo siguiente, doctor Calderón, y es, ¿esta es una enfermedad de transmisión sexual que afecta sobre todo a la gente joven? No. ¿Verdad? Afecta a todo nivel, a todas las edades y todos los estratos sociales. O sea, aquí no se ve ni caras, ni corazones, todos pueden estar inmersos en este asunto, no importa su estrato económico, donde viva, si es rubio, si es moreno, si la raza no tiene nada que ver, la edad tampoco. Todo depende de su actividad sexual, qué tan intensa es. Y eso le iba a decir, y aquí la promiscuidad, o sea, tener algunas parejas sexuales juega un papel muy importante. A eso me refiero con intensidad. Mientras más parejas sexuales se tenga, más probabilidades de contraer el virus. Como cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, pero esta sobre todo, porque está, diríamos así, está como que oculta, porque la gente a simple vista no puede ver que tiene una lesión. Muchas veces esas verruguitas podrían pasar desapercibidas, o están en sitios que no se notan mucho, el paciente ya está infectado, al tener contacto sexual con alguna persona, inmediatamente la va a contagiar. Y como es un virus, se transmite por contacto, por continuidad. Simplemente. Entonces, es algo muy serio. Tengo un segundo mito que me dice, ¿la persona contagiada lo detecta porque aparecen verrugas en los genitales? Cuando aparecen. Cuando aparecen las verrugas. Cuando aparecen. No siempre aparecen verrugas. Ajá. Ok. Las verrugas pueden aparecer en grupos múltiples o pueden aparecer solitarias. Ya. Y diferentes tamaños. Y diferentes formas. Pueden ser muy chiquitas o pueden ser visibles a simple vista. Hay algunas que son, que nosotros las llamamos que son flat, o sea, que son planas. Exacto. Que no necesariamente son como coliflor, porque las verrugas que más llaman la atención, o sea, las que más preocupan a veces a los pacientes, son esas que parecen como coliflor. Correcto. Y que son muy brotadas y que exactamente confluyen algunas juntas, ¿no? Exacto. Entonces, esas como que dan más miedo. Pero hay algunas que, otras en cambio, que son flat, que son prácticamente planitas. Que no sobrepasan mucho la piel y que uno dice, ah. Pasa como un lunar. Un desapercibido, exacto. Es un lunar, pero resulta que es un papiloma. Entonces, ¿cómo saber eso, doctor? ¿Cómo estar seguros de que es un papiloma? Simplemente me imagino yo que acudiendo donde el especialista. Definitivamente. Que es el que tiene experiencia. Definitivamente. Si el especialista logra hacer un diagnóstico con el examen físico, bien. Pero si le queda la duda, está obligado a hacer una biopsia. Por supuesto. Y ahora, ¿qué pasa si hay muchas, muchas verrugas? ¿Usualmente qué hacen con eso? ¿Las retiran, las estirpan, dan alguna medicación o hay que quirúrgicamente retirarla? ¿Cómo es el tratamiento? Eso depende del tamaño de la lesión, la extensión de la lesión. Ok. Las verrugas se pueden tratar con diferentes medios. Ok. Todos los medios lo que van a hacer es quemarlas. Ah, perfecto. Sea que se use podofilina, que se use ácido, que se use láser, que se use electrocauterio, cualquier medio, CO2 también. Pero es recomendable sacarlas. ¿Usted qué opina? Hay que estirparlas. Por más que nada por estética, ¿no? Es que más que por estética, por contagio. Por contagio también. O sea, el contagio y la estética, porque yo pienso que a una mujer o a un hombre no le va a gustar andar con todas esas verrugas y que aparte que se ve horrible, obviamente pues son más contagiosas, ¿no? Sí. Porque el contagio, como usted dice, simplemente basta con que el roce exista para poderse contagiar. Yo creo que tenemos una pregunta que está al aire. Vamos a contestar y a tomar esa llamada. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo, estoy llamándole desde la península de Santa Helena, Salinas, con el ánimo de hacer una breve y precisa pregunta al doctor especialista. Existiría a lo mejor la posibilidad, con el ánimo de evitar esta enfermedad, el hecho cierto de que la persona tenga cierto grado de fidelidad en el sentido de la fidelidad de pareja, con el ánimo de evitar la promiscuidad sexual, que quizás sería la fórmula como para poder tener a lo mejor la mala suerte o la mala racha de poder tener ese virus, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, esa es la pregunta. Muy amable y buenos días. Un buenos días. Muchas gracias, Eduardo, por llamarnos desde Salinas. Bien, yo creo que el señor tiene razón y habíamos dicho esto y comentado, ¿verdad, doctor Calderón? Efectivamente, y el único, la única forma de evitar el contacto y el contagio con el virus del papiloma humano es las parejas monógamas, o sea, que tengan una sola pareja, como se dice morochamente, cangrejo de un solo hueco, ¿verdad? Aunque por ahí los cucarachos dicen, pero de algunos manglares, pero es que no, pues tampoco es así. Si uno es fiel a su pareja, hablando de hombre y de mujer, el contagio pues va a ser ninguno. Debería. Debería no ser ninguno, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay de cierto? Porque muchas veces yo me he topado con pacientes y me dicen, doctora, yo sí soy fiel a mi esposo, ¿verdad? Y el esposo también dice, yo desde que estoy con ella no le he sido infiel. Correcto. ¿Pero qué pasa en la historia pasada? Desde que estoy con ella. Ajá, desde que estoy con ella. Ajá. ¿Y antes? Pero, ¿cuántas parejas sexuales tuvo él antes de casarse? Exacto. Y cuántas parejas sexuales tuvo ella, si es que las tuvo, antes de casarse y qué tan inquietas fueron esas parejas sexuales cuando estaban con ellos. Lógico. Si es que esas parejas sexuales le fueron fieles a ellos o no. Porque de pronto esta pareja que está en el momento, ambos son fieles, pero como usted dice, vemos la historia pasada, no sabemos qué pasó. Y ese virus sabemos que puede estar latente allí en ese organismo que por su parte inmunológica pues no dio síntomas. Correcto. Pero ya tenía la infección. Y hablando de la parte inmunológica, justo cuando las defensas bajan, y las defensas pueden bajar por cualquier situación. Claro, hasta de tres. Enfermedades en general. Así es. Sí. Una fiebre, una faringitis, una diarrea, una menstruación, un embarazo. Estrés. Estrés. Cualquiera de esas que haga que las defensas bajen. Ahí el virus sale. Entonces el virus sale. Y el virus, como dijimos al comienzo, sale calladito. No da síntomas. O sea, no necesariamente que fueron infieles en ese momento, sino que ya tenían la infección anterior. Correcto. Pero que no se había manifestado. Así es. Entonces eso también hay que tener en cuenta, pues, ¿verdad? Porque a veces eso ha sido causa, inclusive hasta de separaciones y de divorcios. O sea, yo toda mi vida te he sido fiel. Si tú también me dices que me he sido fiel, ¿por qué tengo ahora yo este problema? Entonces habría que hacer un estudio retrospectivo de ambas parejas si antes de estar juntos tuvieron o no algún problema. Hay que investigar eso. Ajá. Habría que investigarlo, sobre todo. Porque a veces nosotros los médicos, no es que a veces nosotros los médicos a veces también actuamos como mediadores conyugales. No sé si a usted le ha pasado eso en alguna ocasión. En algunos casos, sí. ¿Verdad? Y consejeros espirituales hasta cierto punto también. Bien, porque a veces es duro para las parejas o los matrimonios decir, bueno, yo sé que estoy en lo correcto, que he sido fiel, pero también me he olvidado de lo que hice antes. Entonces ahí viene a veces el problema. Claro. En ese caso yo tengo una frase que entra de cajón en estas conversaciones y les digo, yo no puedo sacar el dedo acusador y señalar, usted es el culpable. Claro. Sino que esto es un problema de pareja y hay que resolverlo como problema de pareja. Como problema de pareja, totalmente de acuerdo. Bien, vamos a otro mito que tengo, el tercer mito. ¿Hay un tratamiento específico, doctor Calderón, para tratar el virus? Habíamos dicho que en... En realidad, tratamiento específico no. Así es. Hay preventivos, ¿no? Como la vacunación, por ejemplo. Bueno, preventivo la vacunación, preventivo lo que se llama sexo seguro, es decir, parejas monógamas, uso de preservativo y la vacunación. La vacunación es ideal cuando la persona se la pone antes de comenzar su vida sexual, porque estamos completamente seguros de que no ha habido contagio. Correcto. Pero si ya ha habido vida sexual, pero no hay el virus, igual funciona. Y si hay el virus... En el caso de que haya el virus, podría ponérsela para que refuerza un poco el sistema inmune. Inmunológico, como prevención, es verdad. Vamos a contestar otra pregunta que tenemos al aire en este momento. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? De la ciudad de Tena, provincia de Napo. Ah, de la provincia del Napo. ¿Su nombre? María. María. Díganos, ¿cuál es su inquietud, María? En primer lugar, felicitándolos por el lindo programa. Muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿el contagio del papiloma qué tan riesgoso es en las piscinas, en los inodoros públicos o también en la prueba de ropa? Que si es que el virus permanece algún tiempo latente, uno no tiene riesgo con eso. Muy amable, un buen día. Muchas gracias, María. Muy gentil y muy interesante su pregunta. Bien, ¿qué pasa si alguien que tiene el virus del papiloma se mete en una piscina, está con la verruga? ¿Qué probabilidades hay que las mismas personas que están en ese momento en la piscina o que vienen después se contagien? O que nos estamos probando una ropa interior. ¿Qué probabilidades tenemos de contagio si antes de nosotros se lo probó alguien que tenía el virus? En realidad, ninguna. Ninguna. El virus en el medio externo o en un medio no favorable, muere en pocos segundos. Gracias a Dios. Entonces, esa teoría no aplica. O sea, el virus tiene que estar siempre en contacto con el cuerpo humano, por así decirlo, porque ya fuera de este, automáticamente perece, o sea, muere. Hablemos de contacto íntimo o transmisión de fluidos. Claro, correcto. Pero ya ese mismo virus, por ejemplo, que está en un fluido corporal, si ya está en una piscina, como decía la señora, inmediatamente el virus no es contagioso porque no sobrevive. No sobrevive. Igual que en la ropa interior. O sea, si una mujer que tenía papiloma se probó una prueba, una prenda íntima y después viene otra persona que no lo tiene, no va a sufrir contagio. Entonces, queda aclarado y lo cual también es un respiro porque imagínese, si no estaríamos, habría más casos pues de papiloma. Tengo un cuarto mito, doctor Calderón, que me dice, ¿es un virus femenino el papiloma? A ver. No. No, ¿verdad? Por nada. Este virus no respeta el sexo. O sea, no respeta si es hombre, si es mujer, a todo el mundo. O sea, tenemos en cuenta que inclusive, no sé si a usted le ha pasado, yo he tenido casos que he recibido muestras hasta de niños con papiloma. Sí, por supuesto. He visto niños con papiloma. ¿Verdad? Y ahí el contagio habría que estar muy atentos en ese sentido. Lo primero que se sospecha cuando uno encuentra o ve un niño o niña con virus de papiloma, se sospecha en abuso sexual. Abuso sexual. Eso estaba pensando yo. O sea, ahí habría que tener mucho, mucho cuidado. Y las mamitas, pues obviamente tendrían que, que somos las que estamos pendientes del aseo y de nuestros hijos. Pues si vemos alguna lesioncita verrugosa o qué sé yo, o algo raro en los genitales de los niños, pues inmediatamente llevarlo a donde la especialista. Porque precisamente, o sea, hemos tenido casos ya en niños abusados sexualmente, pues que se han contagiado desgraciadamente con el virus del papiloma. Quinto mito. ¿El preservativo durante las relaciones sexuales puede evitar el contagio? Sí. Pero, solo hasta donde cubre el preservativo. Correcto. Es decir, que la parte de escroto, pubis y demás áreas genitales están expuestas. O sea, ahí puede haber tranquilamente contagio. Y si resulta que hay lesiones de virus de papiloma en escroto, las va a transmitir. Por supuesto. Si hay lesiones de virus de papiloma en labios mayores o en pubis, se van a transmitir. Correcto. Porque el preservativo solo protege las áreas que cubre. Las áreas que cubre. Nada más. Que es el pene, en este caso. Nada más. Nada más. Efectivamente. O sea, no es una garantía. Y tengo un sexto mito que me dice, ¿el virus del papiloma humano provoca cáncer? Uy, por supuesto. Es lo más temido. Sí. Pero no todos, gracias a Dios. Pero no todos. Correcto. Y para que se produzca un cáncer, tienen que haber básicamente dos factores. ¿Cuáles son? Uno, tiene que ser el virus, un virus de tipo agresivo. Ajá. Porque dentro de la familia del virus del papiloma humano, existen como alrededor de 100 tipos. Ok. De los que nosotros investigamos son 36. De esos 36, los que más tienen incidencia de cáncer, se reconocen dos. Entonces, si resulta que uno de esos dos afecta a una paciente, la paciente conoce de la situación y aún a pesar de eso, olvida los controles y los deja abandonados por un plazo de 5 años, 8 años y nunca más un control en un papanicolado, podría ser que desarrolle una lesión premaligna o una lesión maligna. Claro. Porque al ir a los controles periódicos, yo me imagino que, ¿cuál es la conducta que ustedes siguen? Si ya saben que tiene un HPV, un papiloma, virus, oncógeno. A ver. ¿Cuál es la conducta? Toda paciente que se le diagnostica bien el papiloma humano está obligada a un control ginecológico, papanicolado y colposcopía. Ya, ok. Fijo. Fijo. Fijo para control de lesiones. Para control de todos esos tejidos. Y si el papanicolado y la biopsia salen que están normales, entonces podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos. Y citarlos para un nuevo control en un año. Exacto. O sea, hay que seguir estos controles pues muy de cerca. Bien, amigos televidentes, vamos a irnos a una pausa y ya regresamos con más de Viva Mejor las Enfermedades de Transmisión Sexuales y el Papiloma Virus. Ya regresamos en un momento. Viva Mejor las Enfermedades de Transmisión Sexuales y el Papiloma Virus Muchísimas gracias, amigos televidentes, por permanecer en nuestra sintonía. Les recordamos el 2-22-16-18 para cualquier consulta que tengan hacernos o nuestras redes sociales, arroba Viva Mejor TV en Facebook o por Instagram. También síganos y pueden hacer sus consultas a través de esos medios. Bien, en este bloque vamos a presentarles ciertas imágenes que el doctor Calderón nos ha tenido la gentileza de traer para hablar un poquito más acerca del tema y que ustedes puedan comprender un poco más cómo es que se da o cómo es que se puede prevenir esta infección, esta enfermedad de transmisión sexual que es el Papiloma Virus. Así que producción, ayúdeme. O no, antes de seguir con las mías, vamos a contestar mejor esa pregunta y después vemos con las imágenes. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Aló. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Sí, de Quevedo le estoy llamando. Ah, mucho gusto. ¿Y su nombre? Este, Freddy. Freddy. ¿Cuál es la inquietud que tiene hoy día, Freddy? Espera, este, a mí me parece que no me han hecho la circuncisión desde pequeño, ¿no? Ok. Entonces, en alrededor del pene, en todo eso, este, siempre, toda la vida, ya tengo 66 años, siempre ha habido esa picazón. Viene y va, viene y va, pero siempre vivo yo con este, cuadrider, cuadrider. Espera, me hice ver una vez acá en un hospital de Quevedo y me dijeron que hay que hacer la circuncisión porque no le han hecho. Y eso está, ya no quiero vivir con eso, este, con pastas, cosas así, porque viene y va. No sé si será eso, este, esa picazón, como dice, coliflor o, este, será, este, hongos o, no, no sé. No sabe a qué se deba. Quería que me saquen todo eso porque está sobrando, es una gorra que tapa todo. Claro. Y eso sería bueno, este, la circuncisión, me bajarían todo eso y ya me calmarían. A ver, ok, yo creo que sí, Freddy, pero de todas maneras vamos a oír qué es lo que nos comenta el doctor Calderón. Yo pienso que si ya tiene muchas molestias, ¿verdad? En este caso, al parecer, más que urinarias, también ya infecciosas, y ya esto pues no tiene, como él dice, curación. Yo creo que sí sería lo más conveniente hacerle la circuncisión. ¿Qué opina usted, doctor Calderón? Es probable que funcione porque en el caso de los varones que no son circuncidados, usualmente escurre una gota de orina que se queda atrapada entre el glande y el prepucio. Eso genera humedad y la humedad es un terreno favorable para hongos. Para las infecciones. Entonces, por ahí creo que viene el tema de este paciente. Claro. Yo creo que sí va a encontrar solución, mi querido Freddy, haciendo la circuncisión. Así es que acuda, por favor, al médico especialista, que en este caso sería el urólogo donde usted tendría que ir, para que le hagas una operación sumamente sencilla. Sí. Que no reviste de ninguna complicación y que si usted sigue las recomendaciones, pues a la semana ya ni se va a acordar de que tenía eso, ¿no? Y obviamente va a encontrar una mejoría muy, muy, pero muy favorable para todas las dolencias que usted está quejándose y va a tener que dejar de utilizar esas cremas. Siempre y cuando, pues, no sea papiloma lo que tiene, porque en el caso, en el supuesto no con sentido de que sea un papiloma lo que Freddy tiene, ahí, ¿qué habría que hacer? Aparte, que sí estaría recomendada la circuncisión con mayor razón, ¿verdad? De hecho, los varones circuncidados tienen una mayor probabilidad de poder adquirir el virus que los varones no circuncidados. Que los varones sí circuncidados. Es verdad. Entonces, lo recomendable sería por estas dos razones, pues, que se circuncide. Es más, se lo considera como factor de riesgo. De riesgo. Tener el pene sin circuncisión. Sin circuncisión. Ajá, perfectísimo. Entonces, nos quedó muy, pero muy claro. Bien, entonces, ahora sí, vamos a ver esas imágenes de las que les habíamos hablado, mis queridos amigos. Así que producción, ayúdenos con las imágenes que el doctor Calderón nos va a ir comentando un poquito acerca de ellos. Vamos entonces con la primera imagen, por favor. ¿Qué tenemos ahí, doctor Calderón? Bien, esta es una imagen estadística de la relación estrecha que existe entre el virus del papiloma humano y los diferentes tipos de cáncer. Wow. Ok. Comenzando desde arriba, la incidencia es del 10%. De esófago y laringe. De esófago y laringe. 20% para orofaringio, 50% para cáncer de pene, vagina y vulva, 85% para cáncer de ano y el 100% de los cánceres de cuello de útero están relacionados por virus del papiloma humano. Es correcto, es correcto. Las estadísticas así lo demuestran. Sí, es verdad. Entonces, algunas personas en el público se preguntarán, si estamos hablando de papiloma humano, infecciones genitales, infecciones vaginales, ¿qué tiene que hacer el esófago, la boca, la faringe, etcétera? Porque también se transmite por vía oro genital. Claro, por el sexo oral, llamémoslo así más claro. Correcto. Entonces también, pues obviamente son... Esa gráfica nos indica lo que es el predominio de los virus a nivel mundial. En amarillo está el 16, el virus 16. Es el mundo de los más oncógenos, ¿no? Es uno de los más oncógenos, el más agresivo, porque el 16, lo clasificamos con ese número, es el que se lo ha determinado como el causante del carcinoma microinvasor o carcinoma endometrio de la parte interna de útero. Y nosotros aquí en Sudamérica tenemos el 57% de incidencia de ese virus, ¿verdad? Así es, es alto. Es alto. Y en rojo... O sea, estamos hablando de que más de la mitad de la población está infectada en Sudamérica. ¡Wow! Y en rojo tenemos al virus el 18. Que también es otro oncógeno. Que está predominando a nivel mundial también, que es el causante del cáncer localizado o cáncer in situ del cuello del útero. O sea, aquí entre los dos virus más oncógenos, el 16 y el 18, en Sudamérica, que es donde vivimos, tenemos más del 70%. O sea, de 100 personas, 70% están infectadas con papiloma. Doctor, no me diga eso. Y muchos no lo saben. Dios mío, es que claro, no lo sabemos. Porque de pronto estamos nosotros inmersos en ese patín y ni sabemos siquiera del asunto. Entonces, solamente un 30% no está infectado, por así decirlo. Correcto. Es alarmante esto. Y donde más se ve el más alto índice sería en Norteamérica, ¿verdad? Están bordeando el 80% de infección entre los dos virus. Correcto. Porque es conocido que al menos en la parte de América del Norte, las mujeres inician vida sexual a más cortedad cada vez. Por supuesto, jovencitas. Es verdad. Y donde menos se ve en Sudáfrica, me parecía. Bien, esa es una imagen colposcópica, es decir, una imagen vista a través de un microscopio del cuello del útero. Es una imagen normal. Se ve como una lamita blanca ahí en el cuello. Eso es algo de secreción, pero es normal. Algo rojito, pero normal. Eso es lo que llamamos inflamación. Ahora, esta vemos que hay la imagen, el borde periférico es rosado, que es la parte normal del cuello, la parte sana, y una parte central ulcerada, congestiva. Se ven hasta como ampollitas ahí, ¿verdad? Se ven las glándulas, se ven en vivo, que eso ya es una lesión, lo que se llama una lesión tipo 1, o también conocida como lesión intrapitelial de bajo grado, o neoplasia intracervical tipo 1. Eso usted lo ve cuando está haciendo el examen ginecológico en su consultorio. Eso se ve cuando uno va a hacer un papanicolado. Ajá, o sea, va la mujer y le dice, doctor, que venga a mi chequeo ginecológico, usted pone el espéculo y ve eso. Y encuentra esa lesión. Si usted ya ve eso, ya sospecha. Entonces, esa lesión es también tomada con el microscopio. Ajá. Entonces, vamos así de grande. Interesante. Ok. Vamos a la siguiente. ¿Qué es eso? Esa también es una lesión un poquito más avanzada, es una displasia tipo 2. Ok. Es una lesión un poquito más profunda, y esta lesión es de una paciente mía que fue por un control. Ahí se ve eso como coliflor, ¿esas serían las verrugas o no? No, aquí no hay verrugas, solamente es el cuello que está muy erosionado. Muy erosionado. Esa es la llaga famosa. Exacto. Ahora, noten ustedes que el borde superior se ve como un tinte color café oscuro. Correcto. Ese es el test de Schiller o el test Lugol. Ya, que ustedes lo pintan. Entonces, cuando uno pinta el cuello del útero, debe pintarse completamente todo color café. Y si no se pinta, es porque... Si no se pinta, es una alta sospecha de virus de papiloma humano. Que ahí lo tenemos. Que está ahí en esa forma. Está incolora. No está pintada. Y la confirmación total se hace por medio de una biopsia. Ok. O haciendo un estudio de cadenas de ADN viral. Ajá, claro. Pero ya sería la inmunohistoquímica en este caso. Correcto. Ya, listo. Y es un examen mucho más avanzado. Ahora, esta es una imagen esquemática de cómo se vería un cuello de útero con cáncer. Ajá. Y la siguiente imagen, no sé si la pusimos... Ya, esto es de papiloma larínquio. Y eso es en la larínquia. Como pusimos en un comienzo y hablamos que ocurre a todo nivel. Claro. Y por contacto orogenital, por contacto del sexo oral, pueden aparecer verrugas en lo que es toda la parte... ¿El esófago? Oral, bucal, laríngea y esófago. Ahí les están haciendo de pronto una laringoscopía o una esófagoscopía. Claro. Y se encontraron con esa verruguita ahí adentro. Entonces, de las lesiones que atacan lo que es la parte ORL, la parte orofaringe, los que están más inmiscuidos en esto son los virus 6 y 11, que son los de bajo riesgo, que no producen cáncer, pero que producen estas lesiones muy molestosas. Muy molestosas. Pero que a largo plazo podría acumularse, no acumularse, sino reinfectarse con otro tipo de virus que sí podría generar un cáncer. Un cáncer, claro que sí. Y el cáncer de esófago últimamente que estamos viendo, los cánceres de esófago que estamos viendo han sido por papiloma. Sí, hay bastantes casos ya. Ahora, también pueden aparecer lesiones en el labio. Y en la boca. En la boca, en la parte interna del labio, como se ve ahí, o en la parte externa del labio. En la mucosa gingival. ¿Todo eso es papiloma entonces? Todo eso es papiloma. ¡Guau! Si vemos la siguiente imagen. Ajá, ahí se ve más. Son microverrugas, son verrugas muy chiquititas. Chiquititas juntas unas al lado de la otra. Que están en fila, ¿no? Y eso es una imagen colposcópica, una imagen de microscopio, para que se las pueda ver ampliamente en la mucosa vaginal. Ah, ya, eso es en la vagina. O sea, eso no se ve a simple vista, hay que usar el colposcópico. No, no se ve a simple vista. Ajá. Ahora, esto es un gráfico esquemático, un gráfico que nos habla de la efectividad de la vacuna. Ah, ya, ok. La vacuna tiene un alto índice de prevención. Ajá. Entonces, según ese gráfico, la vacuna se pone en tres dosis. Correcto. A una dosis ahora, la misma dosis en dos meses, y la última dosis en seis meses, a partir de la primera vacunación. Ajá. Y la gráfica nos indica que, después de cinco años, la respuesta inmune es sumamente rápida y sumamente alta. Es decir, que todavía sigue brindando una protección amplia. Amplia, o sea, todavía, a pesar de que ya tengamos el virus dentro de nuestro cuerpo, que ya dio sus magnificaciones, igual la vacunación sí va a ser efectiva. Va a ser efectiva. Porque nos va a proteger. Tenemos una llamada, doctor, que nos está esperando. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? De Guayaquil. ¿Y su nombre? Señora, tengo una inquietud escuchándole los aciertos que ustedes tienen en esa amplia explicación que hacen. Yo soy una persona de 72 años y tengo a mi esposa de 62. Tenemos 10 años de diferencia. Mi esposa tiene unas verruguitas desde que yo la conocí en la espalda. Ya. No son negras ni tienen un color que llame la atención, sino color carne. Díganme, ¿por qué ustedes hablan que esto es, este, pasa esas verrugas, no, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, en que presenta la forma de la que tiene mi esposa, ¿qué significado tendría esto en lo que ustedes explican? Ok. ¿Usted quiere saber si tiene alguna relación con el papiloma virus, esa verruga que tiene en la espalda? Sí, 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 perfecto, porque de todo modo... ¿Le preocupa? Es preocupante, ¿no? Sí, sí, tranquilo. No se preocupe que le vamos a contestar inmediatamente y vamos a tratar de resolver la inquietud que usted tiene. Mi querido doctor, ¿qué puede pensar usted en la espalda desde hace mucho tiempo esa verruga en la esposa del señor? Claro. Como expliqué en un comienzo, existen más de 100 tipos de lesiones de papiloma. No todos son genitales. Claro. No todos fueron construidos por transmisión sexual. No todos por transmisión sexual. Hay ciertos lunares que se los considera de la familia del papiloma, pero que no son de transmisión sexual. O sea, son otro tipo de papiloma que no se transmiten por vía sexual. Correcto. Sino que son virus que forman estas verrugas que podrían ser contagiosas. Habría que ver la lesión y descartar que se trate de una lesión tipo papiloma o se trate de un nebo vulgar. Un nebo vulgar, correcto. O sea, un lunar vulgar. Si estuviésemos aquí con un dermatólogo, que lo hemos estado y hemos hablado de verrugas con dermatólogos, el dermatólogo, ¿qué es lo que diría? Mi querido amigo que nos está escuchando, extirpémosla. Extirpemos esa verruga porque todo lunar, todo nebo, que ya tiene mucho tiempo o que crece o que efectivamente está allí y no tendría por qué estarlo, es mejor retirarlo. Por prevención. Más aún se cambia de color. Y más aún exactamente se ha cambiado de color. Así que ese es nuestro consejo. Quédese tranquilo que eso no es un papiloma de los que estamos hablando ahora. Puede ser, sí, una verruga por un virus, pero que no fue esto, pues, obviamente adquirido por contacto sexual. Porque hay primos hermanos de los papilomas que nada tienen que ver con el contacto sexual y que se pueden presentar como verrugas en cualquier otro sitio. Yo creo que nos vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Me están haciendo señas de que sí, que nos vamos a la pausa. Así que ya regresamos con más de enfermedades de transmisión sexual y papiloma virus aquí en Viva Mejor. ¡Suscríbete al canal! Bien, estamos de regreso y en este bloque vamos a hablar acerca del tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual, específicamente el papiloma. Mi querido doctor Calderón, estábamos comentando aquí en Interno, ¿desde cuándo una persona, mujer o niño, podría vacunarse para evitar el contagio con el virus del papiloma? Bien, los esquemas americanos hablan que se puede vacunar a partir de los nueve años. Inclusive se están aplicando yo ahora aquí en Ecuador. Se están aplicando aquí en Ecuador también. Tengo entendido que el Ministerio de Salud tiene campañas que van a las escuelas y ya comienzan a vacunar a niños y a niñas, ¿no? Correcto. La idea es vacunar al individuo antes que comience relaciones sexuales. Antes de cualquier contagio. Para estar totalmente seguros que la vacuna va a ser altamente efectiva. Efectiva. Para prevenir la adquisición del virus. Correcto. O sea, así como nos vacunamos para la varicela, el sarampión y la, bueno, el tétano, así mismo ya tenemos y podemos vacunarnos para el papiloma. Y otra cosa, doctor, ¿qué pasa si ya en el supuesto no consentido de que un hombre o una mujer ya tuvo una exposición, ya se contagió con el virus del papiloma? Habíamos dicho que esto pues ya no tiene curación. ¿Qué podemos hacer? ¿Será efectiva también la vacunación en esos casos? La vacuna ayuda, pero más que nada ayudaría a prevenir el contagio con nuevos virus y a frenar un poco la incidencia del virus que está presente. Hemos visto que hay más de 100 tipos de virus del papiloma, ¿verdad? Usted nos comentó eso hace un rato. Correcto. Entonces, ¿de esos 100 la vacuna va a proteger de unos cuantos o de todos? A ver, en el mercado existen dos clases de vacunas de diferentes casas comerciales. Una vacuna cubre solamente virus de alto riesgo y otra vacuna cubre virus de alto riesgo y de bajo riesgo. Ok. Entonces, esas vacunas van a criterio del médico, que es lo que le conviene al paciente en ese momento. Correcto, correcto. Básicamente, hablemos de que van a cubrir específicamente, si nos preocupamos por el tema cáncer, el virus 16, causante del carcinoma de endometrio, y el virus 18, causante del carcinoma de cuello de útero. Y en la vacuna que cubre los bajos riesgos, también cubre el 6 y 11, que son los generadores de verrugas. Ajá, claro, esos son los más típicos, por así decirlo, que vemos que están las verrugas ahí. Los más comúnmente conocidos. Y que a simple vista los vemos. Ajá. Este, doctor, ¿y qué pasa con esas personas que ya tienen las verrugas? Que ya saben que tienen el virus del papiloma. Y la pareja quiere vacunarse porque el médico le dice, ok, vacúnense para evitar que eso progrese en un futuro a un cáncer. ¿Se puede hacer con esos dos tipos de vacunas? Se puede hacer, se puede hacer. Pero lo ideal para que no progrese a un cáncer son los controles. Los controles, o sea, ir todos los años, mínimo una vez al año, donde el ginecólogo, para hacerse esos controles donde usted nos montó esas imágenes, donde usted va a ver el cuello del útero, a ver si es que encuentro, ¿no?, esos tipos de lesiones que vimos en el bloque anterior. Correcto. Insisto, el virus no tiene cura. Las lesiones que vimos sí desaparecen con tratamiento. O sea, las lesiones desaparecen, más el virus. El virus no. Entonces, al desaparecer la lesión, borramos el progreso, detenemos la invasión, y ya no hay avance a una lesión premaligna y menos a una lesión maligna. Claro, porque podríamos decir así, que agarramos al virus y lo tenemos amarrado. Exacto, frenado. Frenado. Pero si no le damos ese freno, lo dejamos libre, eso va a seguir, pues, obviamente, expandiéndose esa infección. Dependiendo de la respuesta inmune de cada paciente. De cada paciente. En las mujeres menores de 30 años, el 70% de ellas pueden bloquear el virus espontáneamente por acción de su sistema inmune. De su sistema inmune. Pero existe un 30% que el virus progresa. Entonces, hay que vigilar. Correcto. Me parece perfecto. ¿Qué recomendación nos puede dar usted, doctor, en relación a este tema, en su experiencia que usted tiene en su consulta? Y antes que nada, también quiero hacerle. ¿Usted vacuna en su consultorio para el virus del papiloma? ¿Usted aplica esas tres dosis de vacunas que nos habló hace un momento? Sí, claro. Cuando el paciente lo solicita y el caso lo amerita, se los vacuna. O sea, me imagino yo que si ya usted tiene pues una prueba de que después de que hizo el examen y se confronta con los resultados de laboratorio de patología, de que efectivamente tiene la infección del virus, me imagino que usted aconseja a ese paciente, vacúnese. Sí, claro. O las señoras que llevan a las niñas por alguna infección, doctor, mire, ¿sabe qué yo quiero prevenir? Bueno, vacúnela. Vacúnese. ¿Qué criterio hay? O sea, ¿cómo usted ve eso de las madres y los padres aceptan así voluntariamente que sus hijas se vacunen? ¿O usted todavía ve algo de resistencia? No, ahora ya no hay resistencia. Automáticamente lo acepta. Todos quieren vacunarse. ¿Por qué? Y ahora los planes de vacunación ya son masivos. Y ajá, ok. Ya están en todos lados, están en escuelas, en universidades, en colegios, en empresas. Entonces todo el mundo se está vacunando. Precisamente para prevenir, prevención. ¿La edad cuenta en cuanto a la vacunación o no tiene nada que ver? Vamos a suponer, yo ya soy una mujer vieja, menopáusica, una sola pareja sexual. ¿Tengo que vacunarme? En realidad, no. Porque mientras mayor es el paciente, la respuesta inmune es más baja. Ok. Entonces, se estima o se habla que la vacuna es altamente efectiva hasta los 26 años o hasta los 35 años. Ah, perfecto. En algunos casos. Pero después de eso, ya la efectividad disminuye. Disminuye. O sea, ya las mujeres menopáusicas o los hombres ya de más de 40 años ya no tienen ningún, por así decir, la razón de ser la vacunación. Digamos que quieren exagerar un poco en los cuidados y que prefieren vacunarse, bueno, pueden hacerlo. La vacuna no hace daño. Ah, ok. No hace daño. No produce efectos colaterales, nada que ver. Los efectos colaterales que se han visto son muy bajos, son muy pocos. Ok. Y lo que más frecuentemente se ve es dolor en el sitio de la inyección y algo de hinchazón. Ah, pero más nada. Pero es el efecto normal de la vacuna. Normal de cualquier vacuna, claro. Inclusive cuando 6 niñas hasta un poquito de fiebre se les daba, se ponía robo, pero bueno, nada que lamentar. Esta vacuna viene fabricada con una sustancia que es para generar inflamación. Ah, ok. Entonces van a decir, ¿y por qué quieren que se inflame? Para que el momento que hay inflamación aparezcan los anticuerpos. Claro. A reconocer los antígenos, las sustancias agresivas que están llegando. Las toxinas, claro. Entonces aparecen los anticuerpos por esa reacción provocada y se reconocen y se generan y se arma el bloqueo. Perfecto. Bien, doctor Calderón, quiero agradecerle muchísimo por su, la invitación que nos aceptó el día de hoy y pues obviamente lo invito para una próxima oportunidad poder seguir hablando de otros temas que yo sé que usted domina y quería agradecerle. Y aparte también, amigos televidentes, a todos ustedes agradecerles por la sintonía que han tenido el día de hoy con este su programa Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo, soy la doctora que siempre le gusta ir a sus casas porque así es nuestro programa Viva Mejor. Somos los médicos que vamos a sus casas y los ayudamos con todas las inquietudes que ustedes tengan. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos vemos el día de mañana en un programa más de Viva Mejor aquí en su canal universitario. Hasta mañana. Chau. 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 Gracias.